¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cuando a todos los que creen que ven! ¡A ver, señor! ¡Allá en la Unión Americana! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡Ah, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡No! ¡Suena! ¡Soy una y la ilusión a! ¡Bueno! ¡No está! ¡No está! ¡Buena! ¡Buena! Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y arriba los pequeños Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba La comida está pesada, la comida de los garras La comida está pesada, la comida de los garras ¡Eso! ¡Viva Producciones! ¡Viva! La comida está pesada, la comida está pesada, la comida está pesada La comida está pesada, 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 la ¡Baila la copia de aquí! 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 ¡Baila la copia! ¡Baila la copia de aquí! ¡Baila la copia de aquí!